Muchas gracias, Emilio. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, feliz, feliz que estés en tu programa. Una de las cosas que más me llama la atención es que cuando en la música ustedes, los cantantes latinos, han logrado pasar perfectamente al inglés, para los hispanos en otras áreas no ha sido tan fácil, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que, yo creo en cierta forma en un propio sonido. Un propio sonido porque nunca nos olvidamos de donde salimos nosotros. Mantuvimos el sabor latino aunque decían que no iba a pasar. Decía que hay que quitar la percusión, hay que quitar las trompetas, eso nunca va a funcionar en el radio americano. Y yo decía, pues yo lo voy a dejar exactamente como yo quería hacerlo. Y así funcionó. O sea, cogí el riesgo. Pero si una cosa me siento contento es que yo pude triunfar con la carrera de Gloria y con otros artistas como Ricky Martin, como dijiste Jennifer López, con Shakira, usando un sonido muy propio y eso me da mucha alegría. Porque cuando tú ves la televisión en inglés o el cine en inglés, tú notas que todavía no hay un alto porcentaje de latinos. Yo creo que es el problema más grande que tenemos. Por eso este año me estoy dedicando y voy a hacer varias películas. Y también muchos especiales de televisión como he hecho inclusive para Univision. Pero yo creo que siempre hay una imagen que es incorrecta sobre los latinos en la imagen y no hay tantos latinos en las producciones que deben hacer. Y cuando hay algunos de ellos están completamente incorrectos. Pero eso es lo que quería destacar. Es decir, que si en el cine y en la televisión a los latinos en inglés les cuesta mucho trabajo, ustedes lograron prácticamente lo imposible en la música. Ahora cuando hablamos de música, la música de hispanos se escucha perfectamente en inglés o en español. Es decir, este crossover es un puente ahora. Pero no te puedes imaginar lo difícil que fue. Yo me acuerdo cuando yo iba a las 7 de la madrugada, a las 7 de la mañana, y me tenía, salía de madrugada de Miami, tenía solamente pasaje para ir a Nueva York, no tenía dinero para ir para un hotel, y sin embargo no me recibían en la compañía. Me pasaba todo el día en el lobby esperando para poder ir a ver el promotor del disco. Y yo fui, yo salía y promovía yo mismo. Y por la noche regresaba a Miami en el último vuelo y pagaba mi propio pasaje. Y después no podía hacer nada con la compañía, tuve que muchas cosas hacerla yo. Al mismo tiempo, después cuando me convierto presidente de Sony, yo entraba por la misma puerta y decía, bendito señor Estefan, digo, lo que es el cambio. O sea, donde antes no te dejaban entrar, de pronto tú estabas abriendo puertas. Y eso ha sido siempre la perseverancia mía, yo creo que ha sido eso. Yo soy una persona que soy muy optimista, me gusta hacer las cosas muy positivas, creo mucho en Dios y creo en mí también. Yo soy una persona, mi madre me enseñó a decir, tú puedes hacerlo, y eso creo que es importante para una nueva juventud. Lilia Estefan, familiar tuyo por supuesto, dice que a ti solo te gusta reunirte con personas positivas. Sí. Nada más. No le doy la mano a nadie que no crea que sea negativa, no me gusta dar la mano. ¿De verdad? Sí, no me gusta, no me gusta la negatividad, no me gusta. Creo que hay suficientemente negatividad en el mundo que si uno se rodea de gente negativa, te retrasa. Y creo que al mismo tiempo, si eres persona positiva, te trae alegría a tu vida. Otra de las cosas, preguntando antes de esta entrevista sobre ti, tanto músicos como políticos me decían, nunca lo he escuchado a Emilio hablar mal de nadie. Eso es raro. Nunca pierdo tiempo y cuando, sí me incomodo, pero muy pocas veces en la vida me incomodo. Pero a los cinco minutos se me se me olvida. Cuando te enojas, ¿qué haces? Tú sabes que lo siento, te trato de explicar a la persona por qué me enojo, y a los cinco minutos se me olvida todo. Y eso creo que es una de las dichas que tengo yo. Dices en otra de las páginas, no dejes que otros decidan tu destino. Eso por supuesto, creo sobre todo para los latinos, es el momento más importante que tenemos que decidir, decidir nuestro propio destino. En la política, en la moda, en la música, en el cine. Y hay que estar seguro que fijemos la imagen correcta que hace falta en el mundo. Hay dos accidentes vinculados con tu vida de los que te quería hablar. Alguna vez, si mal no recuerdo, en 1996, iban en el bote, en su lancha, y un muchacho en una moto acuática se estrelló contra la parte de atrás. Y murió. Ese es un accidente. Otro accidente es el que tuvo gloria terrible en un autobús. ¿Cómo enfrentas eso? Es decir, ¿cómo te enfrentaste, por una parte, con la muerte de este muchacho? ¿Y cómo te enfrentaste ante la posibilidad de que tu esposa, en un momento dado, pudiera haber quedado paralizada? ¿Cuál es esta actitud? Son dos cosas de la vida que te... el destino pasa. Una persona, uno sale en su barco, el muchacho no sabe manejar la motocicleta de agua, no sabe, en vez de frenar, que no tiene freno, acelera y se pone... pasa por el barco, ¿no? La propela del barco. ¿Qué pasa? En el momento de que me doy cuenta, freno el barco yo, me tiro al agua, trato de salvarlo, lleno de sangre completamente, hice lo que estuvo en mi camino para poder hacer, para poder salvarlo. Pero no fue culpa mía, no fue... Tú vas a hacer lo que hace una persona correcta. La gente me decía, ¿cómo hiciste eso? Hubiera tenido AIDS, o bien los tiburones. Y yo lo hice y lo salvé. Con el de Gloria, lo mismo pasó. En el momento que pasa, ¿qué es lo que pude hacer? Concentrarme completamente y por primera vez en mi vida me pasé casi ocho meses sin salir de mi casa, para cuidarla. O sea, aunque tengo AIDS, cuando veo las cosas importantes, me enfoco muy bien en lo que tengo que hacer. Y siempre miro, y siempre digo, hice lo correcto, hice lo que tenía estado en mi corazón, y hasta ahora sí lo he hecho así. Emilio, otra de los elementos de tu filosofía, y estoy tratando de sacar lo más importante, de extraer lo más importante del libro, es cómo estás dispuesto a hablar, incluso con tus supuestos enemigos o quienes te critican. Yo recuerdo perfectamente cuando un locutor radial te estuvo criticando mucho tiempo, y en lugar de ignorarlo, fuiste a su programa y fuiste a hablar con él. Yo creo que sí, porque la gente a veces tiene opiniones que no son correctas. La fama es una cosa y el dinero que trae enemigos. Pero podías haberlo ignorado, Emilio. Eso es lo que me llamó la atención. Yo no creo en eso. O sea, otros políticos y cantantes y artistas... Que convierten amigos después, que me piden perdón a veces, cuando me conocen me piden perdón, siento mucho, te dije el padrino, te dije estas cosas y son cosas que fueron incorrectas. Pero es importante, yo creo, que la persona siempre la conozca a la persona uno a uno. Por ejemplo, yo nunca en mi vida he vendido nada que he hecho yo. Primera vez que vendo algo que es un libro, siempre me he dedicado... Ese es lo primero tuyo, nada más... Primero, en 35 años, porque es el momento más importante en la historia de los emigrantes, creo que es un gran ejemplo, mi historia se refleja en muchos emigrantes jóvenes que quieren hacer, más en este momento que los negocios son más chiquitos, tienen que empezar un negocio muy chiquito, no es como hubo tanto dinero como había en su abundancia. Y creo que en este libro tienen unas historias increíbles cómo desarrollar todo eso, aparte de la historia de mi vida, cuando llego a un país comunista. Cuando hablas de reunirte con el enemigo, o enfrentarte a aquellos que te han criticado, es lo mismo que decía Barack Obama, por ejemplo, durante su campaña presidencial, y tú participaste en la realización de un programa de Navidad con Barack Obama, un demócrata, lo hiciste igual con un republicano. Siendo cubano, ¿fue difícil trabajar con un presidente demócrata? Es decir, la mayor parte de los cubanos han votado regularmente por los republicanos. No, pero yo trabajé con Bill Clinton también, he trabajado con seis presidentes, he producido 31 eventos en la Casa Blanca, o sea, estoy acostumbrado. Yo no creo en partido, yo creo solamente en la persona. Creo que personalmente... ¿Estás afiliado a algún partido? No, ninguno, soy independiente, pero más que todo, en este momento yo voté por Barack Obama, porque pensé que era el presidente correcto. Creo que traía alguna esperanza al país en este momento, un presidente afroamericano, creo que también no abre las puertas a un presidente latino en el futuro. Inclusive en mi libro se lo dedico al próximo presidente latino en Estados Unidos. Y creo que... ¿Te crees que ya nació? Yo creo que ya nació. Emilio, como cubano, y esta pregunta te la tengo que hacer, tú has tenido éxito en todo lo que te has metido, prácticamente, ¿no? Bueno. Desde esa llegada a Nueva York y preguntando dónde está Miami, ¿no? Sí. Pero si tú tuvieras, y tienes que enfrentar el problema de Cuba, el problema de una dictadura de más de 50 años, ¿cómo se hace? Es decir, ¿es con más contactos o es aislándolo? ¿Cuál es la manera? ¿Es con el concierto de Juanes o es con el embargo? ¿Cómo se hace? Yo creo que es muy difícil poder preguntar a un cubano. Los cubanos sabemos el dolor de nuestro país, igual que los judíos saben lo que les pasó, y a veces la gente no lo entiende. Yo creo que hasta que no Fidel no salga y ya pase a la historia, va a ser muy difícil que nuestro país sea libre. Al mismo tiempo... ¿Tú no tocarías en Cuba con Fidel? No, yo creo que no. Eso nunca lo haría. ¿O con Raúl? No, no, nunca lo haría. Pienso que al mismo tiempo, por ejemplo, a mí me robaron toda mi juventud. Me robaron mi madre durante ocho años. Cuando mi madre muere, yo la abrazo, y después yo estuve separado de ocho años, les tenía que escribir todos los días, ¿quién me devuelve ese tiempo? A mí nadie. Pero yo tuve la dicha de poder triunfar, porque viví en un país libre, que pudo hacer muchas cosas increíbles, como Estados Unidos. Pero ¿cuánta gente ha perdido su familia? ¿Cuánta gente ha perdido en el Estrecho de la Florida? Y creo que el dolor cubano es muy difícil a veces, que el público general lo entienda, sobre todo si no vives en Miami. Pero yo creo que todo lo que yo pido todos los días, que ellos sean libres, que sean libres, que puedan conocer la libertad. Ya se lo he pedido al presidente varias veces, pero lo principal que le ha dicho el presidente yo son los derechos humanos. Mientras en Cuba existen... ¿El presidente Barack Obama? Por supuesto, y se lo dije también muchas veces a Bush. Lo principal es que en Cuba, ahora mismo a la vez con la loguera que tenemos en este momento, como la fueron enseguida... Johnny Sánchez. Johnny Sánchez le entraron a golpe, las damas blancos, que son mujeres, están haciendo historia en estos momentos. Así que hasta que eso no pase, es muy difícil que nuestro país sea adelante. Pero tenemos esperanza que yo creo que ahora, cuando ya no estén, ya puede haber una apertura de alguna manera, y que nuestro país sea libre y que el pueblo pueda decidir con quien quiere votar. Dos cosas más. Si tuviera que escoger dos o tres consejos, tú llegaste como inmigrante a los Estados Unidos y tuviste éxito. Casi no hablabas inglés, ¿verdad? No, todavía no hablo mucho, todavía. Ya somos dos. Si tuvieras que darle algún consejo a alguien, ¿qué sería? Alguien que acaba de llegar y está prendiendo la televisión en este programa, ¿qué le dices? Yo creo que hay cosas importantes, la perseverancia, y nunca olvidarse de donde uno nació. Creo que es súper importante. ¿Esa es la clave del éxito? Yo creo que sí. Es decir, ¿todos los cantantes con los que has trabajado tienen eso? Tienen eso y yo cuando trabajo con ellos siempre le doy algo de entender que es muy importante, si vienes de México, Puerto Rico, Cuba, siempre es muy importante algo de lo que tiene que ver en tu país. Ese es uno de los principales consejos. Ese, por supuesto, y que creas mucho en lo que haces. Aunque te digan que no, hazlo. Si tu intuición y tu corazón te dicen que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, no te digas por nadie. Y quiero terminar con algo personal, Emilio. Tú te casaste el 2 de septiembre de 1976 y estaba viendo las estadísticas, una de cada dos parejas se divorcian en los Estados Unidos. ¿Qué han hecho ustedes bien? Bueno, el gran secreto, de verdad, tienes que decirle sí a tu mujer todo el tiempo. Ahí no tiene problema. Yo creo que casarse enamorado, la pobreza te une. Los accidentes, por ejemplo, que tuvo Gloria me ayudó a entender cuánto yo la quería. Y más que todo, ver sueños. Cuando un matrimonio tiene sueños juntos y el respeto de la comunicación. Creo que la comunicación es lo más importante de un matrimonio. El libro es Ritmo al éxito, cómo un inmigrante hizo su propio sueño americano. Y ahora será, Emilio Estefan, inmigrante, productor, músico y escritor. Eso, qué bueno. Gracias, Emilio. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.